¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy, junto a Mariana, Rivers y Aldo Abrimos un McDonald's, un Domino's Pizza Un Starbucks y un restaurante En el espacio Muy raro, pero de verdad, amigos, este video está Buenísimo, está muy divertido y sobre todo Está muy chistoso, no se lo pueden perder Para nada, y sin más dilación, dentro Video. Hola, buenas tardes, ¿puedo atender Su orden? Hola, si... ¡Ay, p...! Oye, no Aldo, Aldo, no, carnal, espérate Espérate, hijo No, espérate No, carnal, espérate, carnal Tres hamburguesas con queso ¿Cómo que Roger? Ay, men... Somos como... ¡Rata! 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 ¿Quieres la carne medium rare o... ¿O viva? ¿Cómo la quieren? ¿Viva? ¡Vaya, la rata, güey! Ponme el plato Quitan el plato y no lo ponen Ponlo A ver, lo pongo, lo pongo No, ese plato ya está buggeado No, ahí está, ahí está, ahí está, ok ¡No, ahí está! ¡No, ahí está! Hola, buenas tardes, ¿puedo tomar? Hola, soy la señorita ¿Qué haces? ¡No! This is my kingdom come This is my kingdom come When you prove my... Ok, tengo una burger, tengo una burger, tengo una burger hecha Amigos, ¿qué opinan? Hice una burger ya, eh Pero qué mierda es esa madre Algo vino, vino y se vino Eso no es una hamburguesa ni de pedo, güey Eso no es una hamburguesa de pedo Es una burger Ay, mirelo, tenemos que ordenar comida, güey Se enojó, plato sucio ¡Pato sucio! ¡No, no! Puede parar de haber tanto desmadre, cabrón No podemos reiniciar, güey Hay que reiniciar, hay que reiniciar ¿Por qué tiene una rata en la horna? Usted pidió una hamburger, ¿no? Tome ¿Qué carnes? Ay, se la comió Pero es lo que pidió, dice Esto no es lo que ordené Este se... No sabe lo que quiere, men Ay, vamos a ponerle mey, mey Porque nos está yendo mal Aldo, no te burles Porque soy muy sensible Aldo Aldo, el pedido es un... No, ya se fueron Ya se fueron Se están yendo No, mames No, yo no te tengo Tranquilos, güey Ofréceles hamburguesas gratis Ofréceles un cupón Anda pa' la... Madre Yo digo que llamemos a los youtubers Y que les hagamos un menú Va ¡No! Opa Bien Vamos, acabamos el primer día Con un... Hagamos una jaca, ¿no? Hagamos una jaca para celebrar Acá está la berenata Sí, acá está la berenata Ponlo aquí Acá tengo la sopa Tenemos que agarrarla con esto Mira, así No, Roger Ok, tranquila Le puse, le puse, le puse Eres un p... Roger, se me hace que eres p... Yo le pongo queso Yo le pongo queso Ok, queso Échale queso y proscuito Ahí está Ya, métela a hornear Y saca la otra Vamos a hacer la otra Hay un problema, güey La pala ya tiene otra masa Bien, pues hagamos otra Y la ponemos ahí Hay que entregar una maldita pizza Por favor Aldo, pones a coser Chico padre Ok, Aldo Ya está cosido Ok, Aldo A ver, Aldo Ponla aquí Escúchenme Es que aquí Están muy viajando Ey, mi pala Yo soy el de la cuchara, güey Mira, el ratón Rata 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 Ya está, Aldo Sácala, sácala, Aldo Ya está Ya, mírala, güey Ya está Ya está café Ya está, güey Ok, ahora sí En plato, aquí, aquí Ponla Aquí, ponla en plato Aquí, ponla en plato Aquí, aquí, aquí Muy bien Ya le entrego Ya le entrego ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿De qué es? ¿De qué es? No, de estos Aquí, aquí, diábola Diábola, diábola Perfecto Dice que le gustó, eh Que le gustó Ahora, Aldo Esta ya está lista Pero está volteada No mames Ya está Oreo, güey No mames Andamos en la mierda, eh Andamos en la mierda Aldo, la pala La quita la pala Y no la pole Ok, necesitamos más ingredientes ¿Cómo consigo más ingredientes? Ni idea, eh Aquí, güey Aquí, güey Aquí, güey Aquí, güey Listo Plato, lavado Llegaron clientes Quiere pizza prosciutto Y pizza diábola Pizza diábola Buenas tardes Muchachos, traje despensa Miren, pu... A ver ¿Cuál es la diábola de la despensa? Qué increíble, men La pedí por Amazon, men Agarla, agarla ¿Qué más? Ocupa, men Mozarella, chiste A ver, no Ábrame esa madre Ábrelo Vamos Baja las cajas Mira Si es de plástico, güey No mames El jamón Ponlo en donde debe de ir Rápido No me digas qué hacer Baja la pu... rata Baja la pu... rata No saco chino, güey A la basura A la basura A la rata No mames Cag... No mames, güey Cagada de restaurante Es el restaurante de la vida No, es que cada quien Se tiene que dedicar a algo, güey Uno pone el queso Aldo es el encargado De meterlas ahí Y ponlas en el plato Yo quiero ser ese Yo quiero ser ese Yo también quiero Yo también quiero Y luego Yo soy encargada De poner la masa En la pizza Yo pongo la salsa Y luego Ajá Voy a ir por la salsa Yo le pongo ingredientes Y mañana entrega, ¿ok? Va, perfecto Perfecto De p... madre, ¿ok? Yo no quiero entregar No mames Yo no hago nada Ok, yo la entrego Yo la entrego entonces Yo la entrego entonces, cabrón Yo la entrego Yo quiero ser f... Oh, que la ve... ¿Cómo llevas la p... contraria? No mames La rata, la rata, la rata, güey ¡La rata, rata! Pongo una trampa Ahí, échala Recoge la p... Masa, por favor Y mi cucharita Y mi cuchara onda, güey Se la robaron Oye, la salsa Se robaron mi cuchara No mames Un solo p... Jale tienes, cabrón Lava, lava, Roger ¿Puedes ponerle salsa, güey? Por favor Ah, se cayó por tu culpa, Revert ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta queso, ¿no? Güey, ¿quién tiene la p... de esta, güey? Tiene que estar por ahí, güey No me digas ¿No trae una cuchara, Don? No habla español, güey Roger, te voy a meter una madriza ¿Pero es que yo por qué? Alguien la sacó volando seguramente, güey Güey, ¿está en el bote de basura? ¡Ah, sí! Sí, mira Ten, Roger Finalmente ¿Quién la tiró, p... Mierda? Ahí va, queso Ey, 30 segundos 30 segundos o se van, güey ¡Rápido, rápido! Güey, ya, ya Sácala, sácala ¡Se me quema, ay! Ey, hay ratas, hay ratas, güey ¡Entréguen esta, entréguen esta, entréguen esta, entréguen esta! ¡La pizza se cayó! ¡Se cayó la pizza, c... ¡Madre! ¡No pises la pizza, River, no mames! Saquen los ingredientes, saquen los ingredientes de esta mierda, men Ahí va, ahí va ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Más salsa, por favor, más salsa ¡Conta el p... ¡Eso! ¡Se nos acabó la salsa! ¡Osvaldo, la salsa! Una de jamón y una de peperoni ¡Rápido, rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no hay más, cojón! ¡Está llegando masa desde Italia, padre! ¡Ahí va! ¡Qué buen servicio! El p... ratón se está llevando mi masa, güey ¿Dónde está el ratón? Lo voy a azotar con el piso, güey Para que nada más empiece a temblar el c... Ponla bien, ponla bien, ponla bien No hay queso, güey Ahí está, amazing Le gustó, le gustó Pido queso, entonces ¿Queso, queso, queso? ¿Por qué una masa en el lavadero, güey? Perdón, entré en pánico, güey P... ratas, mierda, men ¡El queso, culo! Me lo van a lanzar a conocer a Jesucristo nuestro señor, güey Se está volviendo salvaje ¡No! ¡La salsa, River! ¡Mi salsa la volteaste toda! Más salsa, por favor, Osvaldo No, mames, ya se van a ir, güey Ocupamos una de peperón y todo, p... ¡No, ahí está! ¡No, ahí está, güey! ¡Entrega esa! ¡No! Ahí está, güey Aquí, aquí, aquí Es tu único trabajo, Mariana Es tu único trabajo ¡River, es tu mierda, eh! Aguas, cuidado ¿Qué es? Falta que eso, Mariana, chica Oye, déjame lo saco de aquí del p... ¡Pene, déjame lo saco! ¡Qué falta, güey! ¡Ya hay una pizza! ¡Pene, déjame lo saco de peperón! ¡Ah, tengo el queso! ¡No! ¿Qué es el asamito de Kobe, Ryan? Quítate, güey, se va a quemar ¡Pene, se va a quemar la pizza! ¡No, se llevo el peperóni! Tú no entiendes hasta que te meten un berrito, ¿verdad, p... Remy Osvaldo, más salsa, por favor, Osvaldo, más salsa ¡Entreguen esa pizza! Aquí está una de jamón ¡Se cayó! ¡Monta la pizza, güey! No sé, regresó a mi pala, güey Hay un chingo de ratas aquí a los alrededores, güey ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto que está aquí volando, güey? ¡Se volvió! El problema aquí, si se dan cuenta Yo no soy el problema, güey Lo hicimos Lo hicimos mejor, lo hicimos mejor Güey, pon el de las hamburguesas Es que hay más espacio ahí Todos podemos hacer algo, güey ¡No creo! ¡Americano! ¡Un americano! ¡Café normal! ¡Es puro café! ¡Es puro café y ya está! Mira, aquí agarramos coffee beans Y lo ponemos aquí, mira No, 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 frijoles no Frijoles no Así, mira, así, así, así Somos un Starbucks, men No, porque ese es espresso ¿Ese es espresso, no? ¡Ay, lechero! ¡El espresso! Ya llegó la leche Le sacamos la leche al lechero ¡Mameme! ¿Cómo se piden? ¡Miren café, güey! ¿Qué hacen? ¡El lechero nos dio! ¡Alto, alto, alto! Perdón Guárdenla bien así Ahí está Se sacó el café, discúlpenos ¿Quieren un chocomilk? Un latte ¿Cómo se prepara el latte? 30 mililitros de chocolate No, 30 mililitros de espresso Y 250 de leche 30 mililitros de espresso ¡Quítense de aquí! Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate ¡No! Yo opino que estaba mejor El de las burgers Y el de las pizzas Sí, la verdad ¿En serio? ¡No mames! ¡Mira, Storetto! ¡No mames! Oye, se mira bien bonito, ¿eh? Cold dog Glow Shroom Plate ¡Eh, mira, el plato flota! ¡Mira! No podemos hacer las cosas normales Si quieren hacerlo con gravedad cero ¡No mames, ver! ¿Qué eres? ¿O qué eres un c... ¿Qué? ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo sirvo, lo sirvo, lo sirvo, lo sirvo! ¡Eh, le gustó! ¡Fantastic! ¿Dónde le hago el plato, men? ¿Dónde le hago el plato? ¡Ay, perro se lava bien ch... ¿Vieron eso? ¡No, se me quemó! Nada más falta el cold dog, güey El cold dog, rápido Alguien pidió... ¡Marí! Muchachos, se está quemando la cocina, ¿eh? ¡Listo! ¡Ontan los platos, güey! ¿Le gustó? ¡Ah, que no le gustó! Porque no lo cociné bien Enganza a tu madre, champiñón de mierda Mira, ves, el Roger sí se cocinó, güey Lo llevo, lo llevo, lo llevo Pero ya no quieren, pero ya no quieren, ya no quieren, güey Ahora quieren cold dog Es que ¿por qué pusimos esto, güey? No, no sé Ahí te va Aldo, Geo Yo pido, yo pido, yo pido Yo pido, yo pido, yo pido, yo pido Puto mani, yo voy Frisbee Puto mani, pedí un ch... Pedí un ch... Cabrón, ya traje el p... Puto mani, a ver Métalo, métalo, métalo Los clientes se van a enojar Rivers No puede Ayuda Me clasho ¿Qué se les clasho? Hallamos una falla en el huevo, güey Están minando bitcoin con este p... Güey, 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 güey Es el que... Es el que... No sacó Ja, ja, ja El pendejo Yo creo que nada, a ver, ¿qué pidieron? ¿Qué pidieron? Es broma, es broma Una cheeseburger y dos bacon cheeseburger Roger, tu lado es el izquierdo Mi lado es el derecho Oye, Roger, ¿te pareces a Carelli y Ridgway? ¿A poco? A alguien le dieron algo que no debían de darle, güey No creo, no creo, no creo Somos el mejor restaurante Aquí me dice el señor p... That was an eye order ¿A poco sabes inglés? No, échale ganas, Aldo No sé cocinar el queso ¡Ayuda, ayuda! Apágalo, tú, apágalo XC, XC Ahí está Ok, ponla Muy bien Ahí va, ahí va Muy bien, Riven Es que la tiene que poner en el plato Ahora, la p... La rata esta mierda, güey Hombre, que tú no entiendas hasta que te meto una de r... ¿No? Señores, ¿quién pidió una cheeseburger? Todo tengo que hacer yo en esta p... casa Dice que no le gustó Ah, no, que sí le gustó A alguien que le encantó ¿Ves? ¿Qué sigue? Por favor, necesitamos que haya orden en esta p... casa No es una casa, es un restaurante, p... Ponte pilas Cállate, te despedimos, mía Aldojeo es Pug, güey No me extrañaría que empezara a broncoaspirarse ahorita, güey ¡Hala! ¿Qué pedo? ¿Este es vuestro ídolo? ¿Este es vuestro ídolo? ¡Escúchenme! Ocupamos seis hamburgues Ah, son dos cocinos, ¿eh? Seis hamburgues Seis hamburgues Pug, no me impresionaría que te broncoaspiraras, p... ¿Por qué se está quemando el p... p... Rivers Pásamela, pásamela Rivers, estás muteada, estás muteada, Rivers Ay, no mames, güey Avísenme con... ¿Qué? ¿Se ocupan seis hamburguesas normales, p... Pues en eso estoy, la concha de tu madre Bueno, amigos Me despido, gente Los quiero un montonazo, gente Por favor, amigos Coman y coman bien Quiero que hoy tenemos que cenar unos tacos en mi nombre, ¿va? La firman La firman Ya cenaste Me va... Te comes un p... Tacote ahorita mismo a la... Te lo vas a comer